Tengo una gorra de lona, que juego a íbola con ella Me embola si tiro puño y la gorra no se me cae Me engancho de la de avión, la brisa me arranca el pelo y la gorra no se me cae La gorra no se me cae Me encanta buscar que amor La gorra, insulto con problemas, me han dado mi garrotiza y la gorra no se me cae Me llevan al hospital, insulto a las enfermeras, me avientan en un quinto piso y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae, la gorra no se me cae, la gorra no se me cae Me encanta buscar camorras, insulto con problemas Me han dado mi garrotiza y la gorra no se me cae Me llevan al hospital, insulto a las enfermeras, me avientan en un quinto piso y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae, la gorra no se me cae, la gorra no se me cae